Y yo te pregunto Gonzalo, acá en el Santa Laura, en el Clásico de Colonias, ¿arranca o no arranca el partido? Arranca el partido Grillo. Y ya lo vives por TNT Sport, ya juegan el Clásico de Colonias, la Unión Española. Y el Audax Italiano hacia la izquierda de tu monitor, tablet, celular con la aplicación Estadio.com. Ríos abriendo el terreno para Orellana. Reble marca el pase, se va a jugar la personal Orellana. Toca por el corredor central, aquí está el primero, en caro nombre queda Geraldino. Ignacio el goleador, Geraldino. Las manos del portero Franco Tornaccioli. Si anotaba, si anotaba, lo aplaudíamos todos en el Santa Laura. Qué bien Ríos, dándole soluciones a sus compañeros porque puede estar. Cuando responde al tiro, sí, al tiro, no hay respiro, la Unión Española viene Uribe. Ariel Uribe, pelota que duerme en el techo, le sacó pintura al palo superior de Ustari. Lindo está el partido acá en el Santa Laura. Sí, no hay espacio para comentario, el partido tiene el ritmo. Aránguiz, viene Aránguiz, tiró Ustari. Pelota que caía, endemoniada, metió su mano derecha y la mandó al tiro de esquina. Está buena, le faltó quizá un poquito más de dirección, pero agarró una buena curva la pelota. En ese remate con cara interna baja violentamente una buena ejecución de Aránguiz. Con lo colo a la Universidad de Chile desde las 4 de la tarde. Usted se sienta porque lo demás se va a encargar TNT Sports. Llevarte toda la emoción y la previa. Y el postpartido, cuando acá viene la Unión. Vendrá el centro, a pelota, al área para González. González, gol, 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 gol. Gol. De la Unión Española, pelota al área. Aparece González, sí, aparece Diego El Pulpo para desviar el valor y besar las cuerdas del Audax italiano. El Pulpo dice, aquí está la Furia Roja. Los gana la Unión, uno para la Unión Española, cero para el Audax italiano. Este ataque tuvo mucho más sentido. Hablábamos de los centros, bueno, esto es mucho más un pase. Ya lo tiene visto que bien esta sociedad entre el jugador que interpreta Uribe, que va a ir al espacio, esa irrupción del Pulpo que aparece vacío en el área. Lindo gol de la Unión Española que le pega el primer gol para el partido y está 1 a 0. El toque para Ranguis, le va a quedar a Vecchio. Vecchio, la personal, se ahoga entre cuatro marcadores, saca como puede el Audax italiano con Geraldino. Le queda la pelota a Villagra, Villagra desviado. Le daba con la derecha, se acomodaba el portero Ustari, pero se fue alejando de la red. Fernández, en la marca está el Pulpo González, reclama un golpe en el rostro de él nomás, dice el juez del partido. Vamos recuperando a primero Villagra en el fondo de la Unión Española. Aquí está Villagra, envuelve y busca a Uribe, que está habilitado, bien Uribe. Control maravilloso de Uribe, mano a mano con su marcador, aquí es Uribe, que es Orellana. Uribe, en el área, Uribe, le pinchan. Pinchan justo el balón cuando parecía que lograba pinchar esa pelota sobre la humanidad del portero. Quiero de esquina para la Unión. El fútbol nos gusta por controles como este, como mató la pelota en el aire Uribe. Ortiz, Santiago Titborn. Riep, armaron bien, le queda Ríos, aquí está Ríos, 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 Ríos. Se estiraba el portero. De la Unión Española, pelota que se le fue abriendo a Tornacholi. Se va desviado, armó bien, tejió bien el Audax italiano. Aquí está Oliver Rojas. Nicolás Fernández. Oliver Rojas, Ríos. Buen manejo, buena conducción de Ríos, va tocando para Fernández, habilitado. Fernández, se lo perdió el Audax italiano. Le dio con derecha un remate que buscaba el paro lejano de la Unión. Se va afuera. Los descensos de Ríos y de Ríos son oro para Audax. Este control con el cuerpo, cómo se gira. Ríos es buenísimo, toma una decisión compleja de ejecutar. Corra por la banda. Vecchio. Es el talento de Bruno Vecchio. Le traba bien una jugada. Aránguiz en el área. El remate, el centro. Abajo el portero. Y va tocando, y va tocando. Y la Audax italiano. Ríos. Sube Fernández, el centro de Fernández. Arriba Palacios. Llegaba Palacios, conectaba botín derecho. Recta las manos del portero. Ahora cruzan un golpe de Palacios. Lo pinta Marcelo. Se gana amarilla nomás Lautaro Palacios. Sí, pero está mano a mano dentro del área. Con el doble nueve. Barroco con Geraldino. Tiene que cerrar. Y lo alcanza a manotear con el brazo Ramírez. Y sí, fue innecesario totalmente lo de Palacios. Y le tira como un golpe desde el piso. Ahí, un manotazo. Ahí está hablando el Santa Laura. Un ambiente para el partido por la fecha 4. Cuando viene arriba Vecchio, Vecchio, Vecchio. Un hombre que llega. Gol, 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 gol. Aranguis. Gol. De la unión. Uno identificado con la furia roja. Aranguis. Tras un horror defensivo del Audax italiano. Aparece Vecchio. Y Aranguis para empujar y besar las cuerdas de Audax. Los gana la unión. Dos para la unión española. Cero para el Audax italiano. El acierto y el error conviven con el juego. La astucia y la desatención. Deja picar más de la cuenta Torre en la pelota. Corriendo contra su arco el mérito de Vecchio. Que va a disputar el balón. Habrá que ver ahí qué interpreta el VAR ante una posible infracción. Pero el toque de calidad de Aranguis para acompañar la jugada. El VAR me parece que interpretará. Y por eso está detenido definir si es que ese desplazamiento es infracción o no. Y es lo que está chequeando el VAR. Pero jugada de interpretación la tendrá que ver. Gol. Está entonces el VAR con el árbol del partido. Que esta vez que apura, apura Vecchio. Va Uribe, lo acompaña Fría. Viene Uribe, viene Uribe. Levanta la cabeza Uribe. El centro para Fría. Muy bien Ortiz. Uribe. Le dio con derecha. Se va la pelota. La cara izquierda del pórtico de Audax. Que va a jugar con Ustari en el fondo. Cuando viene el centro arriba el Audax. Viene el portero. Se le suelta el balón. Está el descuento. Se salvó la Unión. Se salvó la Unión Española cuando soltó la pelota el portero. Llegó el Memo Ortiz. Y de la línea sacó el balón. El cuadro rojo. Tuvo el descuento el Audax italiano. Tras el error del portero Franco Tornacholi. Llegamos a 84 ya del duelo. El duelo en el fondo. Viene saliendo Ortiz. Va recuperando la Unión. Está habilitado. Está habilitado. Ovelar. 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 Ovelar en el área. Ovelar. Golazo. Gol. Gol. De la Unión Española. Qué lindo debut. Coronarlo con un gol de maravilla. Fernando Velar. El paraguayo. Emocionate. Emocionate. Porque pusiste de pie al hincha hispano. Que celebra el tercero en el Clásico de Colonias. Ovelar. Y al tercero. Los gana la Unión. 3 a 0 al Audax italiano. Absolutamente habilitado. Se queda enganchado Torres. Y con un toque de calidad espectacular. Para pinchar la pelota. Ahí. Sobre el portero Ustari. El 3 a 0. Es un golazo. Adónde Fabián Torres. Viene el pelotazo largo arriba. Un hombre que está en solitario. Geraldino. Está el descuento. Geraldino. Y el descuento. El remate. Gol. Gol. No. 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 Fuera de juego. En posición de adelanto. El goleador del Audax italiano. Y alcanza también a dar el paso hacia adelante Ramírez. Que es el primero en levantar la mano. Ahora después que bien la hizo Geraldino. Cuando acá viene la unión. Terminó. 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 El clásico de colonias. Se tiñó de rojo. Ganó la unión española. 3 para la unión española. Cero para el Audax italiano.